Santos Laguna ya tiene a su nuevo 10 tras la salida de Diego Valdés a la América. El futbolista uruguayo Brian Lozano del Santos Laguna dentro de la Liga MX será el nuevo encargado de utilizar el número 10 del equipo comandado por el director técnico portugués Pedro Caixina. De cara al próximo torneo claustro 2022 la directiva del equipo lagunero encabezada por el presidente deportivo Dante Elizalde hizo oficial esta información por lo que al atacante sudamericano dejará a un lado su número 15 para utilizar el mítico 10 que ha utilizado figuras como Daniel, la dueña Mauro Cejas y Osvaldo Martínez. El último jugador en utilizar la playera con este número fue el mediocampista chileno Diego Valdés que salió del equipo lagunero tras finalizar el torneo apertura 2021 para reforzar al cuadro de las Águilas de la América del entrenador argentino Santiago Solari. El jugador uruguayo Brian Lozano llegó al cuadro del Santos Laguna en el lejano torneo claustro 2018 procedente del club nacional de Montevideo de su país después de no haber logrado consagrarse con el equipo del club América donde solo disputó 7 encuentros en solo 2 temporadas. Y hasta aquí el video mis queridos amigos no olviden suscribirse dejar su like y comentar ahí abajo que opinas del nuevo 10.